Esta noche de amargura Tomando, tomando Noches enteras La olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Y somos los brillantes Para bailar y gozar Para la linda gente de Guadalupe Con mucho cariño Y para mi grupo querido ¡Ay! 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 Look! ¡Ay! 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 ¿Por qué? ¿Aun siento tus labios? Besándome ¿Por qué siento esa mirada Quemándome? ¿Por qué te imagino tanto Abrazándome, amándome, queriéndome Si tú no estás aquí Estás lejos de mí ¿Por qué aún siento tu voz Llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos Tocar mi piel? ¿Por qué yo te extraño tanto? Dime por qué Quiero saber si tú también sientes Lo mismo que ayer ¿Por qué no vuelves mujer? Vas allá mi amor No seas así Que mi corazón No puede más sufrir Vas allá mi amor Quiero sonreír Volver a tu lado Me dejes así Me dejes así Más allá mi amor Dejen la música No poder más sufrir